¡Suscríbete al canal! Bocatas de chorizo 100% natural sin aditivos Después este es bocatas Descubre sabores de México ¿De México? Vale, bocatas de México También son 6 Y después tenemos El último blister que son 6 también Pero son 2 O sea, tenemos 3 sabores El cantonés, el yanqui y el indio Bocatas del mundo Lo que pasa es que vamos a tener que hacer sorpresa ¿Sí? Sí, porque tú no lo sabes Sí, estos 2 son 1 Ya, pero si lo vamos a poner en el horno Hombre, depende Puedes hacer O puedes hacer sorpresa ¿Sí? ¿No? ¿Tú crees que los... Bueno, pues vale Vale, vamos a sacar... ¿Pero sorpresa con todos o...? ¿Sorpresa con todos? ¡Hola! Hola sorpresa con todos Bueno, a lo mejor el de chorizo Se ve o algo así El de chorizo se notará Se notará Sí, porque está todo lleno de... Sí, porque está todo lleno de... Bueno, en mi idea era que no lo contara Porque así los dos no se quedaban Porque si hacíamos solo dos de chorizo Vale, pero es que no lo he cortado todo No, me refería a que... Que igual no se puede, la verdad ¿Cómo se va a poder? Pues sí va a poder Bueno, sí que se va a poder No está muy claro, ¿sabes? Pero no se queda... Que se pueda partir... No se queda, ¿eh? Y que se pueda quedar... No, pues, no No se queda Porque el papel de arriba no está apegado Ya, vale, pues nada Bueno, este es el de chorizo El de chorizo El de chorizo Yo hago así Casi puedo tocar el chorizo ¿Sí? ¿Y hay mucho? No mucho No mucho, Lore Oye, como soy más pequeñito No tengo que adelantarme la pantalla Que hay un viejo zorro Es que se supone que es el de México ¿El de México? Vale, y ahora es que tengo que abrirlos todos Claro, eso sí Este sí Ah, mira Vale, este se supone que es el cantonés Oh, tiene un poco más diferente, ¿eh? No Ah, pues un poco Pero no creo El cantonés El yanqui El yanqui Y el hindú O sea Y el hindú Vale Vale, entonces Bueno, aquí pone lo que es cada uno Vale Pues tiempo de horno Son cinco minutos Hemos puesto el horno a calentar Y en el centro Y en el centro Mi categoría Así que tiempo de horno Tiempo de horno Tiempo de horno Tiempo de horno Vale, ya tenemos aquí los cinco bocadillos Cinco bocadillos, Lore Vale, lo único que hay que podemos identificar es el de chorizo Creo que es este, ¿no? Sí, pero lo dejamos para el final, ¿no? Vale, vale Cogemos este al azar Este al azar Vamos a coger este al azar ¿Cuál creéis que será? Abre, abre, a ver Porque si este lo hemos bufado Habrá que mirar A ver A ver, vamos Pueblo el olor Cuela pan Cuidado, ¿eh? Ojo Ojo ¿Cómo es por dentro? ¿Este a qué foto se parece? Pues no lo sé ¿Al yanqui? Podría ser al yanqui ¿Y si los leo todos? Y después decidimos Vale, vale Vale, voy a empezar Bueno, de chorizo ya hemos dicho que para el final Vale, relleno hindú Lleva pechuga cocida Pechuga de pollo cocida Nata Cebolla, nuez Pasas Aceite de oliva Tomate Y Bueno, y curry ¿No? Vale El yanqui es carne de cerdo Agua, salsa barbacoa Concentrado de tomate Nata Cebolla Pepe ¿Buebe? ¿Biena dulce? ¿Mostaza? Que es muy raro, ¿vale? ¿Y dónde está el otro? Ah, relleno cantonés Pechuga de pollo cocida Ostras, es que el arroz Eh, zanahoria Salsa teriyaki Ah Bueno, algo así, ¿vale? Vinagre de arroz Tomate Vino de arroz Mejiga de cebolla Mejiga de cebolla, champiñón Aceite de oliva Vale, voy a decir los valores nutricionales El cantonés tiene por cada 100 gramos 185 kilocalorías De grasas 1,63 De azúcares 4,59 Proteínas 11,77 Y de sal 1,58 El hindú es 219 kilocalorías 5,16 gramos de grasas De azúcares tiene, mierda 5,56 De proteínas 11,24 Y de sal 1,08 Y el yanqui tiene 207 kilocalorías 3,33 gramos de grasas 5,29 gramos de azúcares De proteínas 10,9 Y de sal 1,28 Bueno, y de aquí valen 2 de cada Vale Bueno, probamos a ver si Probamos ese y si no, a lo mejor es este Que es bollito de pan agregable Pero no pone lo que tiene Mmm Cebolla roja, pimiento Pimiento verde Pimiento rojo Mmm Carne y grasa de vacuno Tomate frito Este no es porque tiene maíz O por lo menos esto lo pone la Con aquí O sea, esto ¿Qué dirías que es? A ver, ¿puedo probar yo? A ver Sí, porque sabe curry Ahí, ahí, por el curry Pero está rico, no Está bueno Está bueno, a pesar de ser así Está bueno Este es el hindú Este es el hindú, está bueno Tiene como una almendra ¿Es un frijol? No No va a ser frijol si es hindú Los frijoles son de México Ya, claro Vamos con este, por ejemplo Vale, vale, vale Venga Corta Hemos dicho que este es el de chorizo Lo hemos dicho Lo hemos dicho Vamos a cortar Lo diremos al final A ver Este ¿Qué, qué, cuál decís que es este? No sé El cantonés, quizá Vamos a probar Tiene cebollita Tomate Sí, pimiento No sé A ver ¿Qué era? Lechuga de pollo Y zanahoria Sí, es este Zanahoria Vinagre Es ese Vale Me gusta más el otro ¿Eh? ¿Qué? Mmm ¿No? No sé Este quesalot antonés Tampoco está mal Muy bien Muy bien Bueno Vamos con Pero sigamos Este Este voy a ir Vamos a ver Hombre, está gracioso, ¿no? Para un día así que digas Bueno, pues Cojo este y este Y a lo mejor ¿No? Y a ver El de chorizo me parece más corriente No sé Sí, muy corriente Lore Vamos a ver Uy, este creo que tiene pinta de yanqui Yanqui Este es yanqui Yancoso, ¿verdad? Sí, porque tiene Oh, barbacoa Oh Sí, sí Este es el yanqui Y ahí se ve el trozo de carne Y abajo No, porque está despeluchado Está bueno Bueno, bueno Bueno, pues ahora Por descarte Ya sabemos que este es el mexicano ¿Sí? Sí Sí, déjalos ahí Oh, oh Ya está Porque esto tendrá el maíz Ojo, ojo Vamos a probar Si quieres voy cortando yo el chorizo Ah, no Que solo tienes un cuchillo Sí Te lo he traído uno Vamos a ver Ojo Sí, tiene maíz Tiene pima Lo tiene, lo tiene Va, este Este pica Y además, sí Huele a mexicano Mira Uy Huele a México Sabor a México Bueno, este último de barbacoa También picaba un poco Sí, ¿verdad? Y a ver este sabor a México Como el disco De Betis De Betis Y pica Pues este Este pillaba seis Picaba un montón Ah, si lo pone aquí Jalapeños Mirad Está ahí Picante Oh, oh, oh Agua No queda, Lore No queda Con jalapeños Que mal Había que probarlos todos Limpia eso El cuchillo ¿Te refieres? Sí Me refiero a cuchillo Sí Porque tenemos este Es mo pica Yo que digo Dejo el chorizo Que será loco Vamos a repartinar Sí ¿De verdad? Dios 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 Cujón Dios Soy perro viejo Venga Perro viejo Corti Vamos a ver El chorizo Que hay un chorizo Dentro Un chorizo Dentro Y un montón De pan Y huele chorizo Que no veas Sí Hay mucho pan Para tanto Poco chorizo Sí Oye, el agua Tendrá que dar Para ti No No hay más No hay agua Dios Ay, como pica Mmm, sale un poco Bueno ¿Qué? ¿Cómo me gusta el del chorizo? A ver Este no No se hace bueno El de churri El hindú Tienes que decir Las propiedades del chorizo Y del otro Ah, el del chorizo Del otro Sí, ya lo Ah, no No lo he dicho Es verdad De México Tiene por cada 100 gramos 198 kilocalorías 5,13 gramos de grasas De azúcares Tiene 5,42 De proteínas Tiene 9,57 Y de sal 1,3 Cada panecito Son 80 gramos Mmm Y este Y este Que es el de chorizo Por cada 100 gramos Tiene 284 kilocalorías 13,15 gramos de grasas De azúcares Tiene 5,45 de proteínas 13,18 Y de sal 1,83 Vale Yo ni el de chorizo Ni el de México Pilaría Este Está Bastante interesante Este que tiene Otros sabores El de hindú Está bastante bueno Creo que sería el más bueno Me parece Después cogería el cantonés Y el último El yanqui Porque pica un poquito Pero estaban buenos los tres Ya ves Estos están muy bien El pan que más me interesa Es este Para mí Yo creo que es este Y para mí también ¿Eh? Sí Sí El primer pan que compraría Yo el único que compraría Es este Sí A ver el de chorizo Pues bueno Pues vale Sería segundo puesto Pero mira Hay poquito chorizo Para el pan ¿No? Yo qué sé Y bueno A ver si te quieres Y este pica Que la flipas Y este A ver Que la flipas No sé Pero Sí Sí Que la flipas Que la flipas Sí Sí Si quieres morir En el alá Entonces compra este Ah Si quieres morir En el alá Es broma Es broma Tampoco es para morir Pero pica bastante Sí Bueno Para noches temáticas Bueno Y tú también Este para noches temáticas También triunfa Hombre Eso si quieres algo temático Un mexicano Haces un taco Que no pique Claro ¿No? Una quesadilla De esas Que está buena Pues yo también Este es el pack Que me quedaría Degoleada Sí, sí Y sorprendente Este del curry Está más bueno Que ninguno Yo creo Y es que no sabría decirte Es que los tres Están buenos Yo creo que ese es el que está más rico Y después el de la zanahoria Que es el cantonés Y este es que pica un poquito Todo es bueno Este es el pack Este es el de tres Sí, este es el pack Está muy bien Precios Precios Es verdad Chorizo Venga va Empezamos con el chorizo Precios 4,95 de chorizo ¿Vale? México 4,95 del de México Y los bacatas del mundo Y los bacatas del mundo ¿Tú crees que serán más caros Por tener No 4,95 igual 4,95 igual Vale 4,95 5 Hay 6 bocatas Bueno Más o menos ¿No? Sí, bueno A ver No llega al euro ¿No? No No llega al euro Por bocatita Pero sin embargo Este pack es el único Que para mí vale la pena Sí, este vale la pena Los demás No A lo mejor Probaría otras combinaciones ¿No? Ya Hay otras cosas mejores Lo que pasa es que igual Es lo que aguanta También No sé ¿Y dónde lo hemos comprado? En el FamiliCast En el FamiliCast Pero yo también querría mirar A ver Petricor Alimentarias En la Lardero La Rioja www.bocata.k Y con 2t.es A lo mejor hay más Igual hay más modelos Si alguien lo sabe Que lo paga en los comentarios Bueno, no Ahora lo podemos investigar Pero no hemos hecho La investigación antes No, no Bueno, pues ya nos vamos ¿No? Todos en plan Rápido, rápido Que vamos Corre, corre Que venga Pues ya lo tenemos Ya lo tenemos Bueno, probadores Si os ha gustado el vídeo Dadme un gusta Si no, si os ha gustado Suscribiros Compartid el vídeo Por todas las redes sociales Seguidnos a nosotros En nuestras redes sociales Activa la campanita Para que no os pase ningún vídeo Y hasta luego Bocatitas ¿Me has visto los productos Que te trae este viejo zorro? Sí Y este también Eh, este es viejo zorro Zorro, ¿eh? Solo un zorrillo Hasta luego